En mi reino, se tiene un estado fallido en seguridad. Los robos, homicidios, descuartizados, asaltos y extorsiones se propagan como el dengue en el verano. Además, en seguridad social se adolece de medicamento, equipo, material de curación y atención médica. ¡Seguridad! ¿A dónde te has ido? Mario Anguiano amplió su amparo con la justicia federal. Ahora ya lo amparan los diputados locales, la autoridad estatal y los partidos políticos. Por eso, se escucha el canto de Mario al galopar en el pavito. ¡Todos juntos a mí me hacen los mandados! El pri de Colima pasó de hegemónico a mojigato. Lo manejan las dos caras, taimado y traicionero, alcohol y desgano, cruda y borrachera. Quiero terminar con una frase. Pongan atención. Mario avanza por la vida sin temor a un castigo. Los favores que lo salvan van al crédito de sus amigos. Y recuerden que desde aquí los estaré vigilando. ¡Gracias!